No digas no Usando el tiempo futuro ya no Ya no sirve decirnos de nuevo Te quiero amor ¿Por qué tu sonreír? Cada mañana ya no es para mí ¿Por qué no tengo ya nada de ti? Cuando se ama el final se presiente Se nota un frío, un vacío tan triste Como en un film se adivina la escena Cuando se va No, se sabe cuando la historia concluye Si con excusas mis ojos rehuyes Por eso dime que me amas Y ya desde mañana nunca más No puede ser Disimular y negar la evidencia ¿Cómo haces tú cuando intentas fingir? Sin tener el valor de decirme ¿Qué pasa aquí? Será dentro de mí Como una noche de invierno ¿Por qué? Quizá ya desde hoy No te veré Cuando se ama el final se presiente Se nota un frío, un vacío tan triste Como en un film se adivina la escena Cuando se va No, se sabe cuando el dolor te atrenaza Cuando la historia de amor ya se acaba Por eso dime que me amas Y ya desde mañana nunca más ¿Cómo puede ser vivir sin ti? ¿Qué haces falta? Ni simular la evidencia Es engañarse Hacerle daño a un corazón ¿Cómo puede ser vivir sin ti? ¿Qué haces falta? Tengo la gana de verte, tocarte y perderme En ti, vida mía ¿Cómo puede ser vivir sin ti? ¿Qué haces falta? Todo que conoce mañana ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Rumbo, Vana! La historia acabará Cuando se ama El final se presente Dices que no me amas Se siente un vacío tan frío aquí en mi mente La historia acabará Si con excusas mis ojos rebulles Dices que no me amas Pues esta historia de amor al final se concluye Yanira Tú eres la reina del sabor ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Le CAPTION ¡Ayúdame! FIN Hub Se susmbrose La historia de amor